Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. En esta ocasión de Arte en 5 Minutos les traigo una pintura muy bella y que muchos conocen, las Meninas del pintor Velázquez. Esta obra pertenece al periodo barroco y actualmente se encuentra en el Museo del Prado en España. Originalmente la obra se llama La Familia de Felipe IV, pero se la conoce con el nombre de Meninas que significa niñas en portugués, haciendo referencia a las damas de compañía que tenía la infanta Margarita, la cual en teoría debería ser la protagonista de la pintura. En la escena Velázquez pintó un montón de personajes. Se pueden ver las damas de compañía de la infanta, también personas que las acompañan que pertenecían a la nobleza, bufones de la corte, una persona en el fondo que no sabemos si está entrando o saliendo de la escena. También se dice que están los reyes reflejados en un espejo. Pero Velázquez también se pintó a sí mismo. Él está presente en la obra. Velázquez se encuentra con una paleta en la mano, mirando al espectador. Está en una actitud de protagonista. Esta fue una de las últimas obras que pintó Velázquez. Pero, digamos, ¿por qué se pinta él y qué nos quiere decir con esto? ¡Gracias! 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 Velázquez, a sus 24 años, comenzó como pintor de la corte. Pero no fue lo único que hizo. De hecho, no tiene tanta producción de obras. Era funcionario real, esto quiere decir que asistía al rey y entre tantas de sus labores estaba asistir la antecámara del rey, algo así de la corte, labores policiales y judiciales, ayudante de guardarropa, superintendente de obras, aposentador real. Finalmente, Velázquez terminó manejando y conociendo todos los movimientos del palacio y ganándose la confianza del rey. Todas estas actividades que realizó Velázquez no le dejaron tanto tiempo para la pintura, pero bueno, sí le dieron un estatus social al cual el pintor aspiraba. Velázquez no era noble de sangre, entonces la única manera de acceder a un título de nobleza era que fuera nombrado por el mismo rey. Debido a esto, es entonces que el rey Felipe IV le pide al papa Alejandro VII que le conceda este título de honor a Velázquez y fue nombrado como caballero de la Orden de Santiago. Por eso Velázquez se pinta con una cruz roja en su traje. Eso simbolizaba que era parte de esa orden. Entonces podemos decir que en esta obra Velázquez no se muestra como un simple pintor de cámara o un sirviente más del palacio. Acá él quiere mostrar su estatus social y su protagonismo dentro de la corte. Espero que les haya gustado, quédense en casa, cuídense mucho y les dejo un abrazo. Gracias por ver el video.